Estamos consultando con los... ¿En serio? ¿No te dejaron terminar? Pero ustedes fueron los que lo interrumpieron. Es que no te dejaron terminar, déjalo terminar. Yo hago silencio, entonces... No, era para recalcar el tema de la cancha, ¿no? Pero qué bueno que el fútbol de primera edición recupere esta plaza futbolera. La cancha y algunos sectores del estadio.